es marxan bienvenidos en un nuevo vídeo para el canal gente hoy estamos en mi región en nuestra región breves ya que no les trae bastante tiempo en el bastante tiempo pero yo estoy pero yo estoy pedo tíos chavales los programas pero amigos en este tiempo no les he estado subiendo vídeos porque está ocupado como lo vuelvo a repetir y el wifi está jodiendo mediculo tío chaval me está jodiendo todo amigos me están jodiendo todo así como ya vieron el ya vieron el evento que ha salido esto no es todo esto este evento está jodido mente de paz elite del sábado espero que si lo den espero que si lo den porque es una hostia tío es una hostia y esto que ha salido no todavía no lo he completado todavía amigos pero nos queremos amigos vamos a intentar hacer unas bullas para que tan siquiera paguemos y lo reclame los breves que pedo y breves yo todavía no lo voy a completar porque no sé todavía si lo logre no sirvo a lograr porque obviamente uno tiene que estar bien positivo pero así que vamos a ver es una un duelo de escuadra brothers y que pedo hijos y ustedes que pedo y ustedes que piensan así que a unos que nos fuimos amigos una vez más brothers pero vamos a ver vamos a ver chavales estoy tratando de subir mejor vamos a ver y yo lo regué pero es que yo lo regué y yo chavales vamos a ver 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 vamos a vamos a ver carga 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 jaja pero vamos jajaja jajaja vamos a ver cabrón que es esto que mascar es esta y que mascar es esta que mascar es esta digame tío chavales que mascar es esta que mascar es esta vamos a ver vamos a ver vamos a ver que pedo 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 esta sensibilidad ya ve uno uy 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 que pedo se fue se fue se vino y se vende se va ven 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 que cagada lo va a revivir lo va a revivir el que es hacer tío boludo tío jaja jaja esta bueno esta bueno y se cayo se cayo la shock pero me dieron la kill me dieron la kill tío chavales me enteré que me enteré que me enteré amigos que ciro que ciro rey loco yo que el 17 tuvo un accidente vi el video a mi me dieron unos rumores un amigo que tengo y varia gente me dijo que había muerto y dije que no porque no subia videos dije yo pero yo no me deje llevar y dije voy a ver si subió un video si es que no muerto pero no lo creo no lo creía no sé si ustedes se dieron cuenta que yo no lo creía yo no lo creía perdón si ustedes lo creían ahí la gente yo no sé por qué rumonaban eso yo no sé por qué amigos pero amigos eso no lo hagan porque si no están seguros no digan nada yo no estoy diciendo chambroso a ustedes pero ustedes son ya sé que ustedes son unos de curación que no lo invitan a nadie no lo invitan a nadie así que si yo si tiene un amigo que así como amigo díganle un concepto que pedo que pedo díganle que no hablando lo que no es porque si hablas tienes que estar seguro de lo que vas a hablar eso es un consejo que hablar el mar se lo dijo el mar se lo dijo ésto en capaz de guarditu方面 por seguro vamos a ver y no seguimos por acá vamos a esperar por aquí amigos por aquí por aquí por aquí vamos a esperar vamos a esperar por aquí vamos a esperar por aquí uy siempre se curan siempre se curan si no se curan ya cagaron eso lo he comprendido ahorita pero sólo se me van a matar y yo me había ahora es un día no y me agarraron por la derecha y este lo agarró por izquierda por el hecho por el tanto adelante No piensen mal, no piensen mal, tío, chaval. No piensen mal. ¡Qué cagada! Fíjate que compré un pase, una cuenta que les iba a sortear. Pero dije, no alcancé porque estuve ocupado, solo era los 209. No alcancé a llegar, pero ya cuando vine a ver ya estaba el nuevo pase. Lástima, porque se la iba a sortear, pero no estaba tan buena. Pero comprando el pase a alguien que no lo tenga. Se la iba a sortear esa cuenta, pero voy a esperar que vengan unas cosas buenísimas. Tal vez recargo por ustedes, pero por ustedes tal vez lo hago. Por ustedes. ¡Ay, tío! Por ustedes tal vez lo hago, amigos. Tal vez lo sorteo, pero quiero esperar. Quiero esperar a que... A que recargue, a que... ¡Qué pedo, bro! ¡Qué pedo, cabrón, tío! ¡Chaval, ese tío! ¡Qué pedo, brother! ¡Me encabronaron, tío! Es que no sé cómo lo hizo, bro. Es que estoy bien manco. Siempre he sido manco para esto, brother. Pero ya vamos a aprender. Yo sé que voy a aprender. Y voy a aprender, pero yo sé que sí. ¡Ya me encabronaron estos hijos de la gran... Es verdad, amigos, pero así es verdad. Joder, en el culi-culi, tío. Vamos a irnos por acá, vamos a irnos por acá. Vamos a irnos por acá. Ahí está, ahí está ese tío. Ese tío me ha rompido los chicos. ¡Miren cómo revienta, brother! ¡Qué pedo, Ibris! Perdón. ¡No, mierda! Perdón por estar así, verdad. ¡Sí, mierda! Es que no ayudan, bro. Si quedan ahí parados, no ayudan. Ven, 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 ven. ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Qué pedo con esto, tío! A mí no hacen nada, bebé. Se la tienen y se lo toman. ¿Qué pedo? ¿Y cómo te ocurre subir ahí, bro? Y no teniendo paredes. ¿Cómo se te ocurre? Decime cómo se... Madre, te te ocurre, tío. Ay, no, Dios mío, Dios mío. Pero todos se vuelven así y no se encabronan así conmigo. Porque yo me encabroneo ahorita, ¿ya? No me he vengado de nadie, bro. Pero ya me voy a engargar, que se encabren, es tío. Ya me voy a engargar, que se escopete. Ay, bro, me se encabren, que se encabren. ¡Dale, tío! Perdón por decir que solo tío, digo tío, chaval. ¿Cuándo yo así como español, tío? ¿Cuándo yo así? Voy a subir un... ¡Ja, ja, ja! ¡Qué vergazo de zampo, tío! ¡Qué vergazo de zampo, amigos! ¡Qué vergazo de zampo a ese compañero mío! Yo no sé por qué, qué pedo ahí. Que no sé, le voy a un... Un... Casquito. Pues sí, amigos, le vuelvo a repetir que le voy a sortear una cuenta, pero quiero chetarla, bien chetada. Va a costar tiempo, pero la voy a chetar. Y después, yo les aviso. Yo les voy a avisar cuando la sorteo. Yo le voy a sortear a... Pero dije, no, mejor no. Sí, porque quién va a crear una cuenta. ¿Para qué me va a crear una cuenta? Sí, hombres. ¿Para qué, madres, vamos a crear una cuenta? Sí, voy a revivir a este main, ya que... Alguien no me revivió. Pero yo no sé decir. Yo no soy así. Para que vea que yo soy así. No soy así con ellos. ¿Dónde está? A ver, amigos, se está tirando bastante granada. Ay, amigo. Ay, amigo, ya le cae. Me lo cae, me lo cae. Me lo cae, me lo cae. Este cabrón, me tiene harto. Me tiene harto. Uy. 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 ¡No soy un bebé! ¡No soy un bebé! ¡No soy un bebé! ¡No soy un bebé! ¡No, me curo, me curo, me curo, me curo! ¡Me curo, me curo, me curo! ¡Cúrate, curate, curate! ¡No! ¡No! ¡Qué pedo, híbron! ¡Qué cabrón es este! ¡Qué cabrón es este! ¡Qué cabrón es este! ¡Mirad, segundo, este cabrón! ¡Me voy a romper el culo! ¡Pero también van a poder romper la mierda! ¡Te voy a romper la mierda! ¡No! ¡Cabrón! ¡Qué cabrón es este! ¡Se mueren estos tíos, chavalés! ¡Qué cagada, bro! ¡Se fue una cagadísima, bro! ¡Y vos estoy bajando, ya! ¡Estoy bajando, ya! ¡Ah, a partir de ahora ya vos vas a poder subir! ¿Vas a poder comprar de sobres? ¡Ya lo vas a poder obtener en las partidas! ¡Y yo digo comprar! ¡Compra! ¡Qué pedo ahí! ¡No sé qué estoy diciendo ahí! ¡Pero estoy comprando esto, tío! ¡Y espero que les regalen el pase elite! ¡Supuestamente! ¡Supuestamente! ¡Yo no digo eso! ¡Es si está en las tablas del 6! ¡Las tablas del... de esto! O primer lugar, segundo, si tienes alguno ¡No sé, no sé! ¡Yo estoy en el top! ¡77! ¡Sí, 77 creo yo! ¡No sé! ¡Pero el chiste, amigos! ¡Es que si te lo dan! ¡Si estás en 100! ¡Tienes que estar en 100! ¡O en 90! ¡Tienes que estar en la tabla! ¡Pero tienes que ser uno de los 100! ¡Vale! ¡Si me entienden! ¡Y te van a dar el pase elite! ¡Con 150 medallas! ¡Supuestamente! ¡Supuestamente Garena iba a regalar el pase! ¡Pero, amigos! ¡Con coleccionar cosas en partidas en purgatorio! ¡Como los 50 de qué! ¡Los 50 del otro! ¡No sé, amigos! ¡Pero, amigos! ¡Eso iba a ser! ¡Pero yo digo que no lo hizo! ¡Porque iba a ser un buen de perga! ¡Yo seguro que iba a ser un buen de perga! ¡Los servidores otra vez vieran fallado! ¡Pero está bueno lo que hizo Garena! ¡Porque sí vieran fallado un montón! ¡Así que, amigos! ¡Nos vamos dejando por acá, amigos! ¡Así que, adiós, amigos! ¡Gamer! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!